Hola a todas y a todos, soy Pompeyo Pino, director de distribución de Radio Francia Internacional para el continente americano. Es un honor estar en el día de hoy en el ILSE, en la Ciudad de México. Somos un medio de servicio público, somos un grupo de radio, televisión y multimedia que desde Francia transmite hacia el mundo entero, esencialmente información, pero también cultura, temas generales. Para nosotros, nuestra experiencia tanto en radio como en televisión, pero en mi caso más en la parte de radio, ya que me ocupo sobre todo de la distribución de la radio en este continente y por supuesto, yo diría muy especialmente en América Latina, porque nuestros contenidos en español, tanto de radio como de televisión, y en este caso sobre todo de Radio Francia Internacional en español, pues tienen una larga tradición de presencia en el continente. Tratamos de ser un puente de comunicación, tratamos de ofrecer informaciones, una lectura de lo que ocurre en el mundo, y tratamos también de tender puentes y de alguna forma de participar en el debate de ideas en Latinoamérica y en el mundo. Lo tratamos de hacerlo con informaciones que sean verificadas, que sean imparciales, y que den cabida a todos los puntos de vista, aunque por supuesto defendiendo principios que son para nosotros de una gran importancia, sagrados, como es la defensa, por supuesto, de la libertad de expresión, la democracia, la igualdad hombres-mujeres, la defensa de todas las minorías, la diversidad lingüística, la diversidad de culturas. Es decir, son valores que por supuesto defendemos, pero cuando tratamos de dar información, tratamos de dar información de una forma lo más independiente posible. Nos alegra mucho poder hacer este saludo en el día de hoy desde la sede del ILSE, de sus magníficos estudios de radio y televisión, porque justamente estamos en conversaciones con esta extraordinaria institución internacional, este organismo internacional, para estrechar lazos y conjuntamente colaborar a proyectos que puedan acercar los diferentes medios. Como decía, nuestros medios tratan de dar información, de contribuir a la diversidad de la información. También en un mundo donde hay tantas falsas noticias, tratamos de hacer que el periodismo profesional pueda desempeñar el papel que tiene cada vez más importante justamente en esta lucha contra las falsas informaciones. Hoy en día estamos sumergidos en un universo digital donde hay muchas, muchas informaciones, algunas de gran calidad, otras de menos calidad y muchas que son falsas. Por tanto, nunca ha sido tan importante como hoy en día el papel que desempeñan los medios públicos, el papel que desempeñan los medios públicos en Francia, en el resto de Latinoamérica y, por supuesto, el papel del ILSE, de organismos internacionales como este Instituto Latinoamericano para la Comunicación Educativa, que tiene un papel tan, tan importante justamente en ofrecer al mundo, ofrecer a las audiencias, ofrecer a la sociedad civil, a los países, una información verificada y, por supuesto, una vez más, puentes de cultura, puentes de conocimiento, porque en el conocimiento, en la cultura, están las claves para la paz que hoy en día está necesaria al mundo. Muchas gracias. Gracias.